El siguiente espacio es una presentación de la casa de la engrampadora y en la casa de la engrampadora experimente la solución. Bien señores abrimos el último capítulo lo decíamos hace minutos nada más vamos a hablar ahora con Miguel Sanguinetti presidente del secretario uruguayo de la lana se refirió puntualmente a la situación que atraviesa el sector ovino en nuestro país tanto en carne como en lana pero también sobre la apertura de un nuevo frigorífico en paso de los toros con destino al sector ovino también vamos a hablar sobre la concreción de un negocio de lanas realmente de merino fino con destino a italia de todo esto hablamos con Miguel Sanguinetti si miramos los números de faena gracias a dios estamos más más altos que el 2019 hasta ahora por otro lado la faena de ovejas de cría ovejas madres no ha subido está igual que el año pasado así que eso nos están nos está diciendo cosas el compartimento viene funcionando muy bien vamos a andar cerrando en 25 mil este cordero para de compartimento que se están yendo para eeuu con la carcasa entera así que es un negocio que está bueno y creo que va a dar un promedio bastante bueno depende siempre del peso del cordero y la preparación pero pero el promedio creo que va a estar en un negocio bueno y por otro lado creo que la gran noticia de estos días es que se abre un frigorífico y empieza a funcionar esta semana o la que viene exclusivamente para ovinos van a empezar haciendo pruebas a mí me hubiese gustado que esto hubiese sucedido hace un mes atrás cuando se empieza a trancar toda la entrada de ovinos pero la realidad la vida es esta y tenemos que enfrentarla y tenemos que tener claro los productores de ovinos en uruguay que en noviembre diciembre siempre va a haber dificultades las industrias que faenan ovinos se dedican más al vacuno y bueno son decisiones comerciales de las industrias que tenemos que respetar pero nosotros como productores tenemos que darle la vuelta ya sea para vender en otros momentos o agarrarnos de estos frigoríficos que se van a dedicar a los ovinos exclusivamente y que traten de faenar más en estas épocas este yo creo que se ha juntado varias dificultades este la seca el clima no está ayudando hay una hay una oferta alta de vacuno los precios han se han retraído han bajado pero bueno hay que buscar la vuelta y solucionar tenemos que tener esos pasos de frontera que tanto se habla funcionando y disponibles para estos momentos complicados y bueno hay que seguir trabajando en en todas las posibilidades y que el productor uruguayo pueda vender donde él quiera libremente pero al mejor lugar como hacemos para aumentar el stock que en tema amplio no es muy complicado no es fácil el país agropecuario uruguayo ha cambiado mucho en los últimos 20 años era todo lo que veníamos hablando anteriormente pero sin duda la clave de todo esto que sea un buen negocio este todos sabemos las dificultades que ha tenido en la lana pero están llegando noticias mejores y mira están acá acabamos recibido una noticia del yo diría de los lotes mejores de uruguay de lana fina que se acaba de concretar el negocio a 9 dólares 50 un lote muy especial con características muy especiales pero creo que es una muy buena noticia y está buena que yo se los diga qué características tiene y bueno 16 micras y media este un lote que que se va directamente del galpón de la estancia se va a europa italia este en un contenedor aparece la grifa verde del sur cuando se abre ese contenedor así que yo creo que son todas cosas que nos tenemos que apropiar que tenemos que valorar y estoy seguro que si seguimos trabajando en ese sentido las lanas uruguayas cada vez van a tener más valor por más estos trapíes que estamos viviendo en este momento y yo y se van a valorar más y bueno sin duda que tenemos que tener claro que es la calidad es la finura y la seriedad todo lo que está atrás de de todas esas lanas y también el rendimiento al lavado que tiene que ver con eso sabemos cuánto vales en esa lana 16 micras y media en qué sentido el precio que se va a pagar que se pagó en este y te lo decía 9 dólares 50 concretamente es un negocio concretado y en estos momentos se nos llegó a la noticia así que la tenemos el permiso de transmitirlo y creo que es una buena noticia una linda noticia para estos momentos tan complicados este estarla transmitiendo señores dejamos atrás la información agropecuaria nos comprometemos en seguir trabajando para ustedes por mañana bien tempranito a las siete y media de la mañana estar nuevamente aquí de los estudios de agroinforme desde la rural del prado buena jornada que pasen realmente muy bien me han dicho que no hay cantores y que los changos me esperan yo he de llegar en la noche con barba de chacarera muy cierto que los goyuyos las algarrobas suspiran como el dialeto chaqueño mate cocido y tortillas la noche clava el misterio de amarte toda la vida quitarla de alma sonora bendita tierra querida qué lindo volver a verte mi chaco tierra querida lugar que habita mi madre y aquí te dejo mi vida que no hay cantores 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 que